Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos otro live sobre relaciones, cómo generar vínculos armónicos. En esta oportunidad lo invité a Fadrique Soma, que es de Costa Rica y que tiene una historia muy bonita, así que ahí ya les compartí su perfil para que vayan a verlo, porque es una historia bastante llamativa, ¿no? Como en estos tiempos hay unas cosas muy interesantes que seguramente hoy le voy a preguntar de lo que él ha vivido a lo largo de su vida, así que es muy interesante. Y a mí en lo particular me parece súper, bueno, o me parece un momento muy, en realidad, muy importante estar hablando sobre relaciones y sobre vínculos y cómo podemos trabajar, digamos, esos vínculos, cómo podemos generar relaciones armónicas. Sobre todo a mí, que a mí por lo menos me imagino que a ustedes también se les presentan situaciones en donde los vínculos quizás no tenemos la capacidad de generar un vínculo armónico o hay problemas en el vínculo y está bueno poder trabajar esto de manera más consciente, ¿no? Y bueno, en definitiva que siempre estamos relacionados con otras personas, no solo, no sé, desde parejas, los padres, hijos, jefes, etcétera, ¿no? Vínculos por donde lo veamos, siempre estamos relacionándonos con otras personas. Así que bueno, creo que por ahí está Fadrik. Yo no sé si se pronuncia Fadrik, ahora voy a preguntar si es Fadrik, ¿eh? Fadrik. Por acá te vi, ¿dónde estás? Acá estás. Ahí te estoy invitando. Creo que por ahí ya te invité. A ver si llega o no la invitación. A ver. Ahí está, ahí te estoy invitando. A ver, o estoy haciendo mal algo yo. A ver. Ah, me parece algo muy loco. Te estoy invitando, Fadrik, pero no sé por qué se cancela. Si querés invitarme. Ah, ahí estás. Hola. Bien. ¿Qué tal? Hola, Costa Rica. Está lluvioso hoy, justamente. Es una tarde lluviosa y ha estado súper caliente últimamente. Pero bueno, igual Costa Rica tiene un clima súper, súper agradable en comparación a muchos otros países. Así que tampoco me quejo. Claro. Acá nosotros en Argentina pasando el frío. ¿Y qué tal? Bueno, pues se pasa, ¿no? Bueno, uno tiene que aceptar el verano, la primavera, el invierno. Obviamente cada cosa, cada época trae lo suyo, ¿no? Más encerrado por ahí. O cuando hay un día de sol lo valorás muchísimo más. Así que bueno, está bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo quiero contarte que, bueno, te sigo hace un tiempito, me empecé a aparecer en redes, así que a mí me interesa muchísimo el tema de todo lo que es relaciones, vínculos. ¿Por qué a veces se generan tantos problemas en esa área? Y al final, ¿qué es lo que nos quiere, digamos, transmitir? O ¿dónde tenemos que hurgar cuando hay un problema en términos de relaciones? O sobre todo cuando se repite algo, siempre el mismo patrón o siempre la misma historia. Al final, ¿dónde hay que ir a hurgar, no? Pero bueno, la realidad es que me gustaría, si querés contar un poquito de tu historia, porque estuve chusmeando y me parece alucinante todo lo que has hecho. Sobre todo porque estás sacado del sistema, como todo lo que no está dicho de que hay que hacer, lo hiciste. Así que guau, me parece, si querés contar algo de todo, bueno. Podríamos estar tres días, ¿no? Hablando de eso. Puedo hacer un mega resumen, puedo hacer un mega resumen. Primero, bueno, Florencia, gracias por tenerme en tu canal. De hecho, yo, dentro de mis travesías, estudié cocina ayurveda también, entonces, y trabajé un tiempo haciendo talleres de cocina ayurveda y demás, me llamó la atención. Pero, pero bueno. Sí, loco, eso fue en India cuando estuviste en India. Pero bueno, para la gente que no me conoce acá, yo sé que hay una combinación entre gente de mi canal y gente de tu canal. A ver, como siempre tuve la bendición o maldición, como quieran verlo, de cuestionarme muchas cosas en la vida, de que estaba muy joven. Entonces, eso me llevó a ser muy curioso y siempre en realidad me di la oportunidad de hacer lo que se consideraba para mí genuino, más allá de las imposiciones sociales o de la norma. Entonces, aunque la norma era ir al cole, ir a la universidad y después casarse y tener hijos, yo nunca me sentí muy parte de la estructura y desde muy joven empecé a cuestionarme muchas cosas, entre esas el sistema educativo y siempre fui un poco rebelde y siempre me costó un poco adaptarme al tema del colegio. Y cuando tenía 15 años aproximadamente, yo escuchaba mucho música reggae cuando era joven, pero cuando tenía 15 años empecé a escuchar la letra detrás de las canciones y me di cuenta que era un estilo de vida, una filosofía y un movimiento y me llamó muchísimo la atención. Entonces, empecé a estudiarlo por mi propia cuenta y cuando tenía 18 años ya había estudiado un montón por mi propia cuenta y decidí irme a vivir este estilo de vida. Entonces, ahí fue cuando tomé mi primer camino que fue Rastafari y me fui a Jamaica y estuve 8 años allá y los últimos 4 años fui sacerdote de la orden. Entonces, ese fue mi trampolín hacia la espiritualidad. Me fui cuando tenía 18 años, estudié ya hasta los 25 años y me di cuenta que...